Viernes de la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo octavo versículo del 1 al 4. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la lepra era considerada en tiempos de Jesús como consecuencia del pecado. Por tanto, se marginaba social y religiosamente a quien la padecía. La lepra sigue constituyendo en la actualidad un problema de salud mundial, aunque no la creamos. Hay muchos leprosos en el mundo. Se habla de 6 millones o un poquito más. Jesús ha venido a proclamar que el reinado de Dios ya está entre nosotros y esta presencia anula toda marginación. Solo necesita para hacerlo operante la fe del leproso, la fe del marginado. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la lepra de la que quiero ser curado? Experimento que Jesús me toca y dice, quiero, queda limpio. Gracias Señor, porque Tú quieres que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Que nadie sea marginado. Gracias Señor, porque Tú me has tocado, me has curado. Y yo soy simplemente un obispo leproso que ha sido tocado por Tu misericordia. Y me has invitado a seguirte. Gracias Señor. Ante todo esto que hemos vivido, sigamos en la barca con Jesús. Navegando hasta la otra orilla. Ya no como leprosos, sino como discípulos. Navegando con confianza. Jesús está en nuestra barca. No tengamos miedo. Siempre habrán vientos y olas que nos golpeen. Pero siempre vendrá la calma y seguiremos navegando. Con olas, con vientos, pero con Jesús que es nuestra calma. Como el leproso, descubramos el paso de Jesús. Y hoy, como él, hay que salir a su encuentro, al encuentro de Jesús. Y decirle, desde lo profundo de nuestro corazón, eso que necesitamos. Señor, si quieres, puedes curarme. Qué diálogo más luminoso. El leproso, consciente de su realidad. Y también que se abre con fe al paso del Señor Jesús. Señor, si quieres, puedes curarme. Pensemos, ¿cuál es hoy mi lepra? ¿De qué necesito ser curado para vivir como verdadero hijo de Dios, amigo y discípulo del Señor Jesús? Escuchemos, como el leproso, el sí de la salud y de la vida nueva. Y el sí que nos mete de nuevo a la vida de la comunidad. Ese sí amoroso de Jesús que nos dice, a ti y a mí, a todos. Si quiero, queda limpio. Mis queridos hermanos, vamos a vivir también nosotros el ejemplo de Jesús. Que nadie de nosotros margine a ningún hermano. Sino al contrario, que lo toquemos con el amor de Dios vivo en nosotros. Para que así no solo nos siga marginado ningún hermano, sino que sea parte de nuestra familia. Parte del pueblo de Dios. Bendiciones. Es el pan de vida bajado del cielo.